Por el momento no podría decir alrededor de quién pueda girar esto, porque tomemos en cuenta de que vienen instrucciones y lo que ha pasado es que se han chivoleado entre todos, ¿verdad? No se sabe exactamente si puede hacer el sector del Estado, su gobernación o el mismo ministerio. Lo cierto es que lo que está en punto de discusión es que se dé el aval o la retiración de cualquier documento que pueda llegar acá a la Dirección de Área de Salud y ver que realmente es necesaria la presencia de licenciado Hernández. ¿La medida va a continuar hasta que se resuelva lo que pide el sindicato? De hecho, la medida continúa porque estamos esperando las resoluciones. Entonces, por el momento nosotros estamos a espera de lo que se genere, ¿verdad? Porque ya tener ocho días de estar en esta situación, considero que la fuerza puede mantenerse así como está al momento.